Soy Carlos Estrada. He trabajado en compañías líderes como lo son Procter & Ambor, L'Oreal, Abbott, AVI, Roche, entre otras. En países como Colombia, México, Perú, Finlandia. Ocupando posiciones de alta dirección, direcciones generales, vicepresidencias regionales y posiciones de CEO en algunas compañías. Hablemos de innovación, estrategia y liderazgo. Aprovechemos la oportunidad que nos ofrece la Neoeducación, la iniciativa de mayor impacto social en Latinoamérica en cuanto a modelos de educación se refiere. En estos tiempos cambiantes el futuro es hoy. Si estás emocionado para aprender y convertirte en un líder de impacto global, te invito a que te unas a nosotros en Hazte Profesional. Hazte Profesional de la Fundación de Educación Superior San José. Donde juntos haremos latir tus sueños.